Hola a todos, cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es David Gómez. Estoy con ustedes acompañándolos en esta segunda presentación de la temática que estamos viendo y es el paratletismo. En esta presentación vamos a desarrollar todo lo referente a la clasificación funcional en este deporte. Recordando que la colaboración del profesor Alonso Mina Garcías en el desarrollo de los contenidos de esta presentación. Cualquier inquietud o duda pueden hacerla llegar al correo davidgómez.org. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es importante nosotros identificar a los dos organismos internacionales que gobiernan este deporte o que son importantes en el desarrollo de este deporte. Estamos hablando del IPC, quien es quien gobierna este deporte a nivel mundial. Es el organismo quien da la línea acerca de los eventos, de las capacitaciones para clasificadores funcionales. Este organismo tiene actualizados los rankings constantemente con los eventos oficiales que ellos mismos determinan para subir las marcas y de esa manera que puedan haber comparaciones de las mismas constantemente durante las competiciones del ciclo rumbo a Tokio 2020. Entonces, este organismo adicionalmente es quien avala y organiza todo el ciclo de competición. Hablando de los eventos mundiales y sobre todo de los Juegos Paralímpicos, en este caso Tokio 2020, que es la próxima competición más importante en el evento de ciclo que estamos desarrollando actualmente. Reconozcamos a la IAF, el IPC toma como base el reglamento de la IAF para su propio reglamento, haciendo algunas adaptaciones. Recordemos que la IAF es la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo quien gobierna todo el tema del atletismo convencional. Y a nivel nacional, pues tenemos al Comité Paralímpico Colombiano quien se encarga de dar línea y de gobernar el deporte a nivel nacional. El Comité Paralímpico Colombiano, específicamente para atletismo, organiza los abiertos nacionales con el aval del IPC, en donde, digamos que brinda la oportunidad a los atletas de que compitan en eventos de una muy buena calidad y sobre todo que las marcas que hagan, si son licenciados, puedan ser tenidas en cuenta en el ranking internacional. Son tan buenos los eventos que hace el Comité Paralímpico Colombiano que vienen varios deportistas de diferentes países a competir en los campeonatos. Vimos la relación más o menos de países que participaron en el Open del año pasado en la primera presentación de este deporte. Vamos a pasar de diapositiva. Vamos a hablar acá acerca del proceso de clasificación. El proceso de clasificación se da en todos los atletas con discapacidad física, cerebral, visual, mental y auditiva. Hay un caso bastante particular en el tema de los deportistas con discapacidad auditiva y es que ellos compiten en su propio evento de ciclo multideportivo. Es decir, existen los Juegos Olímpicos, que es para convencional, los Juegos Paralímpicos en los que participan los atletas con discapacidad física, cerebral, visual y mental y están los Juegos Sordo Olímpicos en donde solo participan los atletas con discapacidad auditiva. Es decir, que en los eventos del IPC no vamos a encontrar nosotros nunca un deportista con discapacidad auditiva. Sin embargo, digamos que el proceso de clasificación siempre se da en todas las discapacidades. Vamos a pasar de diapositiva. Vamos a hablar de a nivel general, ¿qué es ese tema de clasificación? Bueno, pues el tema de clasificación lo que hace es a través de una revisión al atleta y teniendo en cuenta su historial médico y sobre todo el nivel de funcionalidad puede asignar una letra bueno, una letra y una clase que le permita competir con deportistas que tienen su misma limitación o sus mismas características funcionales. Entonces, digamos que a grande rasgo la clasificación de atletas paralímpicos permite a los atletas competir con otros en similares limitaciones funcionales. Adicional a eso, pues digamos que la clasificación funcional es realizada por clasificadores certificados por el IPC este organismo quien avala los clasificadores certificados y son ellos quienes determinan la clase en la que pueden competir los mismos. La clasificación en paraatletismo consiste en dos pasos una es la evaluación médica que se hace aislada de la pista de atletismo y otra, es decir, hay una que se hace en un consultorio antes de la competición del evento en el que va a competir el atleta y hay otra que se hace durante la competencia. Entonces, lo que hace esta evaluación médica es una pre y digamos que se confirma la clasificación del atleta ya como tal en la competición. Y es importante acá relacionar que en atletismo, en paraatletismo la clasificación tiene tres estados N de New para aquellos atletas que participan por primera vez en un evento oficial R en revisión para aquellos atletas que tienen que ser revisados en cierto año para mirar qué tal ha evolucionado o ha evolucionado su funcionalidad por su discapacidad y aquellos con letra C que son confirmados y son aquellos atletas que por más de que pase el tiempo su nivel funcional no va a cambiar. Por ejemplo, hablamos de los atletas con discapacidad visual los ciegos totales que, por ejemplo, perdieron sus globos oculares pues nunca, es decir esta característica no van a tener baja visión sino que siempre se van a mantener como ciegos totales así que a ellos se les da el estado de confirmado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva Es importante identificar acá todas las clasificaciones por clases que hay en el paraatletismo para la clase cuando hablamos de clases hablamos de un número que se le asigna a cada uno de los atletas por su nivel de funcionalidad para aquellos con discapacidad visual la clase va de la 11 a la 13 11, 12 y 13 11 para los ciegos totales clase 2 y clase 13 para los baja visión los clase 12 la limitación le permite tener o no guía eso lo decide el atleta y la clase 13 pues digamos que son los que pueden tener mayor rango de visión sin embargo tienen discapacidad y no pueden competir con ningún guía para discapacidad auditiva a nivel nacional se utiliza la letra 15 para identificar a los atletas sordos los atletas con parálisis cerebral y discapacidad física estas discapacidades tienen el mayor número de clases por ejemplo la 31 la 34 es para aquellos atletas que tienen parálisis cerebral y que compiten en silla entonces pueden ser 31, 32, 33 o 34 la clase 35, 38 son atletas con parálisis cerebral pero compiten de pie o son atletas ambulatorios y esta clasificación que es RR1, RR3 de race running es otra clasificación que ingresó desde el año pasado discapacidad física podemos encontrar en la clase 40 hasta la 47 a los llamados enanos a los atletas amputados o los denominados o nosotros hablamos de la clase 40 para enanos 41 para enanos un poco más altos la clase 42 a 44 para amputados de piernas y la clase 45 a 47 para amputados de brazos la discapacidad física las clases de 51 a 54 son para aquellos atletas que compiten en pista la clase 51 hasta la 57 para aquellos atletas en sillas de ruedas que compiten sentados y la clase 61 a 64 son atletas con amputaciones en miembros inferiores que participan en pista y campo acá podemos si hemos visto de pronto un atleta con alguna prótesis en las piernas puede tener la clase de la 61 a la 64 y digamos que finalmente en la discapacidad intelectual podemos encontrar a los atletas con clase 20 aquellos atletas con discapacidad intelectual deben tener un coeficiente intelectual de menos de 75 entonces esto a grandes rasgos es la clasificación por clases en para atletismo bien pasamos entonces a la siguiente diapositiva entonces sumado al número que vimos en la diapositiva anterior cada atleta recibe en su clasificación antes de ese número la letra T o la letra F entonces hablamos que la letra T se asigna para los atletas que van a participar en pruebas de pista la T viene de track en inglés pista entonces aquellos atletas que participan en pruebas de velocidad semifondo y fondo y los saltos siempre van a tener una letra T antes de la clase que vimos anteriormente y los atletas que participan en las pruebas de campo van a tener una F antes de la clase deportiva que observamos en la diapositiva anterior entonces por ejemplo para la clase 11, 12 y 13 si vamos a hablar de un atleta con discapacidad visual que va a participar en 800 metros la clasificación entonces es T11 si esa misma atleta va a participar en pruebas de campo la clasificación cambia a F11 es importante referenciar esto todas las variables de las letras y las clases las podemos encontrar en esta diapositiva entonces discapacidad visual pueden ser F o T 11, 12 o 13 discapacidad auditiva auditiva T15 o F15 discapacidad cognitiva T20 o F20 discapacidad parálisis cerebral podemos encontrar a los atletas que compiten en silla en F32 a F34 los caminantes de T35 a T38 o F35 a F38 discapacidad física podemos encontrar F40 a F41 los que tienen baja talla solamente compiten en pruebas de campo los amputados pueden ser F o T 42 a la 47 silla atlética encontramos solamente los que participan en pista T51 a T54 los amputados los encontramos con la letra F o T 61 a 64 y los que en silla participan en eventos de lanzamiento desde la F52 a la F57 decir que un atleta puede tener dos clasificaciones entre comillas es T11 si participa en pruebas de pista y F11 por ejemplo para aquellos deportistas con discapacidad visual que compiten en pruebas de campo vamos a pasar a la siguiente diapositiva vamos a ver en este video a deportistas colombianos en competiciones oficiales vemos a Marix Arango con su guía Jonathan en un evento organizado por el IPC en el mundial de Doha del 2015 observemos acá que van a participar en la prueba de 800 metros T11 observemos como compiten los guías con los atletas el atleta un guía está unido por una cuerda en ningún momento el guía puede adelantar al atleta es por eso que se ven tan coordinados en sus pasos en 2011 en 2013 lo que se va a hacer con la prueba es que se va a hacer y ahí finaliza la prueba de 800 metros de 11 y me parece que puede haber una falta del guía, ya que lo que hizo fue empujar a Marixa para que pasara en el primer lugar en los eventos pueden haber caídas, al igual que en atletismo convencional así observamos el ritmo de los atletas y demás ya casi Marixa que se estaba cayendo antes de llegar eso es, vamos a pasar de competición, observamos acá a Mauricio Valencia en el mundial de paratetismo organizado en el 2017 impulsión de bala F-34 en este evento Mauricio logró consolidarse en el podio Mauricio es un atleta del Valle que tiene proyección a ser medallista en Juegos Paralímpicos Tokio 2020 de hecho fue medallista también en Río 2016 entonces observemos ahora otra prueba 400 metros T-52 vamos a observar a Cristian Torres, uno de los mejores deportistas que tenemos en las pruebas de pista en silla él es de Bogotá observemos cómo es la partida, cómo es la dinámica de esta competición la dinámica de esta competición en 2016, en el Paralympics. En este momento, ya está ya en el frente, con todos con más de 250 metros de go. Es Ray Martin, el Paralympic champion, y también el campeón de campeón de campeón, pero aquí viene Tomokyo Satu, en el gol de Duda dos años atrás. Se han tenido más de 200 metros de goón, en el gol de Duda, para el paralympic champion, y el gol de Duda dos años atrás, en Tomokyo Satu, al igual que en atletismo convencional, cada atleta debe resportar su carril. Observemos los remates de esta prueba. Bien, esta fue la competición de 400 metros, clase T52. Vamos a pasar la diapositiva. Y finalmente, pues, vemos acá el crédito de las imágenes y los videos. Recuerden que cualquier inquietud, duda o comentario, pueden hacerlas llegar al correo davidgómez.org. Nos encontramos en una próxima presentación. Un abrazo. Felicidades. Un abrazo. Chau!